Yo amo internet porque es la plataforma que nos permitió a todo el mundo compartir el conocimiento, que grandes iniciativas de conocimiento compartido como Wikipedia o el software Linux tuviera una comunidad y una cantidad de personas detrás que pudieran acceder a ese conocimiento, compartirlo y que sin importar en que lugar del mundo estés, puedas ver qué están haciendo todas las otras personas en el resto del mundo.